Vuelvo a nacer cuando toco tu piel y canela al amanecer Cuando mis manos viajan por tu cuerpo una y otra vez Es tu pelo negro largo el jardín del edén En tu fuego yo me prendo y me pongo muy contento Cuando es por fin yo te veo y hago un traje de besos Niña porque eres tan bonita que a mi me da la alegría y la pena me quitas Tu cuerpo moreno me nubla el pensamiento Tus curvas son peligrosas para mi que voy sin frenos Porque se que en tu brazo yo soy bueno ¡Gracias!